Les informo que pruebas no tenemos, porque estamos ofertando un desconforto. Tenemos que herir el virado, porque todavía no hay de morir. Esperamos a reaccionar que la señora se pueda. ¿Tiene que ser esta señora? Están informando que donde hay es esta médica y la clínica del centro del parque.